La Asociación León Agradecido otorgó reconocimientos a nueve policías por su destacado trabajo. La Presidenta Municipal, Bárbara Botello, felicitó a los nueve policías, pero también los exhortó a seguir trabajando bajo el lema de la honestidad. Es para mí motivo de gran satisfacción y orgullo estar con ustedes en esta ceremonia en la que hacemos un merecido reconocimiento público a los policías que se distinguieron en su labor de proteger y servir a la comunidad. Es indispensable que los leoneses cuenten, tal y como lo demandan, con toda justicia, con policías confiables, policías a los que la gente pueda acercarse sin temor para reportar un delito o para pedir ayuda. Pero también necesitamos héroes, héroes dispuestos a jugársela por León y por sus ciudadanos. En lo que va de la Administración, hemos detenido a 152 personas involucradas en delitos de alto impacto, recuperamos 1.375 vehículos y consignamos a 234 personas por portación de arma de fuego. Detuvimos además a 108.930 personas por faltas administrativas y delitos. Vamos por el camino correcto y no vamos a abojar la guardia para proteger a los leoneses. Algunos de los reconocidos nos compartieron las historias de vida que fue llegar a la Corporación de Policías y que es a diario su trabajo. Se siente algo bonito, algo padre porque en muchos años no se había reconocido tal y como es ahora. Pues sí, es un sentimiento muy bonito. Desde los 18 años aproximadamente. ¿Cuándo comenzó fue lo más difícil, la preparación? No, pues me gustó mucho, no se me hizo difícil. ¿Por qué ser policía? Pues a lo mejor, no sé, me llamó la atención. Me gusta a lo mejor ayudar a otras personas. La corporación tomó a cumplir 18 años y pues me integré porque me gusta. Básicamente terminé la preparatoria y luego me enrolé en las filas de la policía. Es la convicción, realmente el gusto de apoyar a la gente, incluso sin esperar, sin esperar algo a cambio. Lo hacemos porque nos gusta. La verdad no, pero estoy orgulloso de lo que hago ahorita. Lo más difícil, híjole, pues más que nada batallar con la gente que no nos quiere. Porque el temor no es bueno. Si sales con temor, pues se lo demuestras a la gente. Lo más difícil, pues no, bueno, a mí no se me hizo nada difícil. No, no, no hubo nada que se me haya hecho difícil. Con imágenes de mi compañera Daniela Béjar, para m.com.mx, Bania Jaramillo.